Disfrutad las delicias de un buen trago, los secretos de la coctelería, los ingredientes que hacen de una bebida el placer de un paladar agraciado. Recetas de tragos, preparados en vivo. Tragos de autor en las manos de nuestro bartender, Matías Perlo. ¡Chao, Mortali! Esta es la canción de un santo bebedor, que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un gran deporte. Excelente cortina musical. ¿Para qué? Para que el señor Matías Merlo nos deleite con su magia. Esa magia, entre vidrios y licores, entre sabores, elixires, pepinos, limas, el señor Matías Merlo va a hacer lo que sabe hacer acá en la radio. ¿Y quién lo disfruta? Ustedes escuchándolo y yo tomándolo. Así que señores, el aire es suyo. Esperaba esas palabras, Lalo. Como cada sábado cuando me entregás este espacio y te voy a contar el trago que vamos a estar preparando hoy. No sabe ni diría que tengo. Dale, dale para adelante. Como te comentaba hace un ratito, un trago que va a estar uniendo España y uniendo Italia. Tonino Carotone, como se llamaría en verdad Antonio de la Cuesta, una persona que nació en los Países Vascos, que luego fue famoso por hacer música en Italia, música italiana. Tenía las dos bebidas, la sidra española, como hoy estuvimos viendo, que se disputa en la denominación de origen, pero que tiene los orígenes en los Países Vascos. Y tenemos otra bebida que vamos a estar usando hoy, que es el Campari, netamente italiano. Es el emblema de las bebidas italianas para mí, es el Campari. Tiene un montón, pero creo que la más distintiva es el Campari, que lo une con la pasión, que lo tiene tan distinguido con Italia. Entonces por eso que hoy vamos a estar trayendo también acá a Tonino Carotone con su música. Y es quien nos va a estar preparando este cóctel, uniendo este cóctel. Me encanta el Campari, que es bastante amargo, y la sidra, que es bastante dulce. Sí, está bueno eso cuando preparamos tragos con sidra o con cualquier producto, ¿no? Pero en este caso que lo estamos preparando con sidra, está bueno que lo podamos equilibrar. Podemos, en el cóctel, utilizar la del Campari, que es un bitter, un amargo. Con la sidra van a ir muy bien. Aparte vos sabés que el Campari queda muy bien con frutas, con jugo de frutas, con jugo de naranja, queda riquísimo. Perfecto. En este caso también tenemos muy baja gradación alcohólica en la sidra, entonces es muy fácil de utilizarla cuando trabajamos con algún producto alcohólico. No le va a dar muchísima, mucha gradación alcohólica, entonces va a quedar como un jugo de manzana, que se fijaba, queda buenísimo. Y encima con esta sidra que estamos utilizando, con la Sands Brewer 1888, producto premium, más como lo vamos a estar usando como si fuese un jugo, como tiene una baja gradación alcohólica, está bueno que sea un producto premium, porque va a tener gran cantidad. Perfecto. 1888, y queremos agradecer a la gente de Olsen que siempre nos acerca, digamos, en la máquina prima como para que usted pueda hacer esto. Se nos robamos de la heladita de Olsen. Totalmente. Bueno, empezamos a preparar este cóctel. No quiero más nada, otra cosa en la vida, a mí no quiero decir. Bueno, vamos a trabajar con vaso, con una coctelera, yo traje una Boston, que es básicamente una coctelera, pero dos cuerpos, uno de vidrio y otro de metal. Lo que hacemos primero es hielo. ¿Hielo en el vaso de este, cómo se llama este vaso? El Boston. Vaso Boston. Exactamente. Muy bien. Es una de las primeras cocteleras que sale la Boston, que tiene estos dos cuerpos, uno de vidrio y uno de metal. Hielo, bastante hielo, para empezar a refrescar. Lo que hacemos primero es Campari, este bitter, este amargo, una once y media de Campari. Un dash de algún vermouth rosso. En este caso yo elegí Cinsano. Bien. ¿Y qué sabor tiene este Cinsano? No lo conozco, la verdad que no. Es muy similar al Martini, difiere en lo que es la botánica, en las especias con las cuales se maceran después estos vinos, pero es bastante semejante. Es cuestión de preferencia. A mí me gusta más el Cinsano, tiene un sabor más criollo, si está más preparado para nuestro paladar que el Martini. Pero es absolutamente personal esto, ¿eh? Es indiferente, vamos a agregarle un poquito de esto de vermouth rosso. Sí, como su dash. Nosotros elegimos Cinsano, puede ser Puntemés también, si quieren que es un poquito más amargo. Puntemés, Martini, Rosso, el que ustedes elijan. Perfecto. El dash de Cinsano. Ahí está, vamos a agregarle un dash, para darle esta cuenta también de vino al cóctel. Y jugo de media lima. Muy bien. Lo que vamos a hacer es cortar la lima. Siempre es natural, sí, tratemos de exterminar esos jugos artificiales. Sí, por favor. Exterminar, ¿eh? Por favor. Esos jugos artificiales, la verdad. Tenemos dos campañas, la de la sidra para poder manejar bien. Y frutos naturales para vivir. Frutos naturales, sí. No cuesta nada, aparte son bastante económicas. Podemos conseguirlo en cualquier... Hoy por hoy se puede conseguir en cualquier ordulería. Jugo de lima, jugo de media lima. Muy bien. Y si no, vamos a quitarmearlo ahí, como agarra las granadas ahí por la calle de paso. Claro. La saca, ¿eh? Siempre uno tiene un árbol central para sacar algo. Si quiere, le voy destapando la sidra. Muy bien. Usted decía que yo le voy a empezar acá. Cómo no, me va a destapar la sidra. Cómo no. Cosecha especial. Y... Con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un ande profesor que cayó del cielo. Tajo su... ¿Puedo tapar ahora? Quiero escuchar ese ruido. A ver, escuchen esto, por favor. No se puede creer. Tómenlo, Don Villarreal, ahí. Ahí está. Qué bonita. Ah, se quedó. La hemos domado, ¿eh? Una vez que tenemos todo esto en la coctelera lo que hacemos es tapar y ahora sí pasamos a batir. Muy bien. Todo mezcladito se viene con la coctelera Boston. Un salto, un salto. Un salto, un salto. Un salto, un salto, un salto. Lo que hacemos es colocarlo en el vaso. Tenemos un vaso de trago largo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar esto que batimos. Vamos a agregar unas roquitas más de hielo. Servimos, agregamos unas roquitas más de hielo. Muy bien. Y lo que hacemos ahora es completar con esta cinta. Tiene que verlo esto, ¿eh? www.punte.com.ar Y ve este trago en vivo acá en Radio Brillas porque es de fruta y está así. Hacemos todo esto para ir de verdad. Y para concluir y terminar, para darle un poquito más de perfume, vamos a estar usando un bitterangostura naranja. Le vamos a colocar en la superficie que nos quedó con estas burbujitas y le vamos a agregar unas gotitas de bitterangostura naranja. Muy bien. Me gustaría llamarlo esta Navidad a usted. O ver lo que venga en mi casa y diga, no, porque es la gente de la sidra. No, no sabe si es el trago que tengo con sidra. Pero aparte, es muy sencillo. Con dos o tres bebidas, enseguida preparamos un trago. La verdad que sí. Como decoración, lo que vamos a hacer es una lámina de pepino. Lo que hacemos es cortar el pepino transversalmente y lo colocamos en el vaso. Me encantó. ¿Cómo era el trago? ¿Cómo es ese nombre? ¿Este nombre es tonino? ¿Cómo era? Il Carotone. Il Carotone. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Il Carotone con historia, con sidra. Seguimos fiel hasta la Semana de la Sidra. Espero el veredicto. Le traje un tema para que mientras lo disfruta lo pueda escuchar. No, no, no. Me lo tomo todo, ¿eh? Me lo tomo todo. Este no lo comparto. 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 Gracias.